La diagonal de un cuadrado mide 10 centímetros. ¿Cuánto mide su lado? Este es precioso Iván. Tiene un cuadrado, ¿vale? Y la diagonal mide 10. Observí, si por ejemplo 9m al cubo, entre 9 sería 1, el 1 no se pone como la m. ¿Al cubo? M al cubo, ¿no? Como tiene los lados iguales, esto mide x y esto mide x. Entonces, por Pitágora, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces me queda 100 igual a 2x cuadrado. Paso el 2 dividiendo, me queda 100 partido 2 igual a x cuadrado. 50 igual a x cuadrado. Y x es la raíz de 50. Me dice que aproxima hasta la centésima. Aproxime usted hasta las centésimas. Me da 7,071. Así que redondea hasta la centésima y 7,07. ¿Cómo te ha quedado? Ya. ¿Cómo te ha quedado?